Estamos, estamos en familia. Vamos, vamos a probar ya las pacientes que llegamos con vosotras. Aguanta, por favor. Quítate. Su hijo está bien. Vamos, vamos a probar ya las pacientes que llegamos con vosotras. Tu mujer está bien. Tu papá está bien y sus hermanos. ¿Sabes que te amo, Jesús? No me vuelvo a morir de aquí hasta que salgan aquí. ¿Qué es eso? Que Dios te cuide.